Este programa es presentado por Miparley.com, la web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA Grupo VIP de Josmin Mustiola, porque ganar ahora es más fácil Grupo de apuestas en la recta final, el grupo con más power Estamos retomando el buen pronóstico para el día de hoy, viernes, diaroma, día de la bugada especial de la semana Hoy es 24 de marzo de este año, 2023 Yo me di una que les habla, les saluda y sobre todo les desea mucho éxito en esta programación Una totalidad de hasta 10 partidos programados Para esta jornada que le da el inicio al fin de semana Estaremos abriendo las acciones con dos enfrentamientos San Antonio ante Washington, Indiana ante Boston A las 7pm hora de Venezuela Bueno y estaremos culminando con el enfrentamiento entre Joclazo Milo Blaker A las 10.30 de la noche La comodidad tiene que ser parte de usted en este momento Porque vamos a indicar desde ya Lo que es toda la buena asesoría ganadora Así que iniciamos Si entramos en J, entramos en materia de lo que es la información para el día de hoy De a semana vaya dándole me gusta, me gusta, me gusta, me gusta La manito con el dedito hacia arriba Y también para que se una a nuestro canal en YouTube Aquí abajito le va dando a lo que es el botoncito rojo o negro Como les salga donde dice suscribirme Suscribirse, le da un clic allí, le sale una campanita y le dan Ah, en la campanita Vamos en primer lugar con lo que son altas y bajas anotaciones Vamos con lo que son las altas del día de hoy La primera que me gusta para esta programación La del juego de Indiana y el equipo de Boston Moviéndose en 2.34 y medio Sané el favorito Boston hoy De Locan señores, menos 11 y medio Probabilidad de 81% para esta alta anotación También 63% en la alta anotación del juego de Detroit Y el equipo de Toronto Un juego de Dizond Hay un favoritismo también abierto Al igual que el partido de Boston Boston favorito, menos 11 y medio Toronto favorito, menos 12 y medio Y ni esta batalla en esta jornada hoy día Viernes, Viernes a comenzar ganando Señores, el fin de semana Prometedor y sobre todo Que estaremos obteniendo allí Grandes ganancias También nos está gustando la alta anotación Del partido entre Phoenix Sun y el equipo de Sacramento 10pm Hora de Venezuela Se estará dando esta batalla Phoenix Sun, bueno, con marca global de 31 y 34 Sacramento hoy de favorito, menos 4 y medio Se pierde este en play Toda su artillería de André Aiton No estará jugando por el equipo de Phoenix Sun 2-41, sea en el promedio De alta y baja Nuestro VIP está activado Sobre todo hoy Con lo más fijo de toda la semana Ok Para el día de hoy Con esa anotada especialísima Anote si al ganador Más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 4, 0, 9, 63 Y las buenas anotaciones que me gustan para esta jornada Una de ellas La de... Vamos a buscar por acá Bueno, realmente no hay ninguna baja Observando por acá nuestra guía en digital Que la tenemos a la vista Y bueno, prácticamente Altas anotaciones Y equipos run-line Por allí manejo unos A mitad de partido Y otros en juego Completo Un panorama bastante atractivo Para esta jornada Hoy día 24 de marzo Desde año 20-23 Yo mismo estoy una por acá Siempre con esa responsabilidad Y el compromiso que amerita Todo este trabajo Para que ustedes día tras día Se lleven lo mejor En la orientación Washington Nos está gustando hoy De local Run-line Pero a mitad de partido Con una probabilidad De 90% Señores En el día de hoy Un partido interesante Estarán enfrentando Al equipo de San Antonio No voy a caer Cosma No voy a ver Pero también va desarmado El equipo De San Antonio Arreglando 3 y medio 4 punticos Aquí en la primera mitad Hay una alta Que se me estaba pasando La del juego De Hilton Y Memphis Memphis también Con un gran favoritivo En el día de hoy Menos 13 puntos 2.33 y medio Promedio de alta y baja Hilton con registro global De 18.55 Una campaña Totalmente Adversa Negativa Nada positivo Que destacar Para este equipo De Hilton Hoy Menos 13 Bueno Jugando de local Que es uno De los mejores Equipos Al igual que Denver Jugando En su harina Nos está gustando Este equipo O la alta Rotación De esta Batalla En el día De ayer Bueno La información De la jugada Millonaria Respondió De nuevo Les decía Que el equipo De los ángeles Clippers Run-line Era lo más Fijo De la jornada Para aquellos Que disparan Por derecho Que les gusta Jugar un solo Logro Bueno Si usted no se monta Aquí En esta caravana De aciertos Caravana De ganadores Sencillamente Usted Está predestinado A ser un Rotundo Perdedor En el mundo De los parlay Así que Montese En la información De la jugada Millonaria Es el plan Número Don Que manejamos Y ahí Usted recibe Solamente Un disparo Que va directamente Al corazón Del banquero Ayer Clippers Run-line Como la jugada Más fija De la programación La combinatoria Ayer indicamos Al equipo De Clippers Run-line En la NBA Regalando Cuatro puntos Señor Y este equipo Viniendo de atrás Termina llevándose La victoria Pero lastimosamente No cubre La línea Ganó por dos puntos Y daba cuatro Allí En ese enfrentamiento Y por ahí Un avispado Medio Mustiola Hay una jugada En el hockey Sobre hielo Sabemos que no es tu especialidad Sabemos que no te gusta Pero No hay que dejar pasar Desapercibida Esta gran jugada El equipo de Vancouver El hombre me decía Este equipo gana Está menos 170 Y bueno Y odiozado Y odio atrevido Me indiqué Run-line Para que se disparara allí Sobre todo Las ganancias Las proporciones Y terminó ganando 7 a 2 Mi senador Regalamos el gol y medio Y terminó respondiendo Así que bueno Lastimosamente Cleveland No pudo cubrir Aquí la línea La información Estuvo bastante clara Y estuvimos muy cerca Allí De la perfección De la raza Con esa orientación Otro equipo Que nos está gustando Para hoy Charlotte Nos gusta Vimbrita Señores Agarrando los 13 puntos Y medio Que le está regalando El equipo de Dallas Yo le tiro a Dallas Hoy Porque es uno De los equipos Que menos Le gusta cubrir Las líneas En la NBA Si buscamos Un top 5 Allí Un top 5 De los peores 5 equipos En este departamento Yo considero Que el equipo de Dallas Debiese estar metido Allí Entre los peores 5 En toda la NBA Así que vamos a estar Aprovechando Los 13 puntos Y medio Porque es que Queda la llana Pero no cubre La línea Y hoy Si eso sucede Estaremos saliendo Ganadores Con esta embrija Del equipo De Charlotte Que estará jugando De visitante También nos está gustando Milwaukee Rulain Voy jugando En la carretera Regalando 4 y medio 5 puntos A mitad De partido Enfrentando Un equipo De Utah Jazz Que ha estado Volpeado Ya en la última Semana Bajando el nivel Considerablemente Y sobre todo En defensa Un equipo Que prácticamente No está Defendiendo Así que nos está gustando El equipo De Milwaukee Rulain A mitad De partido Y a mitad También nos está gustando El equipo De Golden State Que hoy juega De Noggan Alte Filadelfia Filadelfia Que hoy Tienen duda James Harden Y tienen duda Yuen Envy Prácticamente La columna Vertebrana De esta organización Nuestro viaje De activado No se me quede Por fuera Señores Anote si Al ganador Hoy Con la jugada Especial De la semana Ya por ahí Le montamos El ojo A dos Encuentros Lo tenemos Allí A la vista Así que bueno Por supuesto Usted no se me puede Quedar por fuera De la orientación En el día de hoy Porque Sandran Victorioso En ganancias Grandes Allí A través De esa orientación Y cerramos Con la victoria Hoy Dos equipos Que nos están gustando Rulain Pero nos invito Que jueguen A través del grupo En la rita Final Para que jueguen Allí Esos ganadores En las americanas En la jugada En el freterio Si no jueguen Allí en las carreras Nacionales Seguen su Poya Y seguen Su parley Hoy Dos equipos Que deben estar Ganando Y cubriendo La línea Los toros De Chicago Y el equipo Y el equipo De los Lakers De fin de semana De fin de semana De antemano Para todos Este programa Llegó bajo el patrocinio De Miparley.com La web del buen pronóstico En las grandes ligas Y la NBA Grupo VIP De Yosmin Mustiola Porque ganar Ahora es más fácil Grupo de apuestas En la recta final El grupo Con más power Con más power Con más power